Bueno, vamos a esta. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, ¿con quién hablamos? Sí, señora. Así de rápido entro. ¿Habla Inelda? Dígame, Inelda. Yo tengo una pregunta para limpiar su record como punch. Sí, la limpieza de la convicción. Sí, señora. Ajá. ¿Hay alguna ayuda para los veteranos? No de lo que yo sepa con respecto a hacer una limpieza de la convicción ahora. Si hay un veterano que acaba, que acaba. Lo siento por la interrupción. Su video va a continuar monetariamente. Solo voy a mencionar que si usted ha sido acusado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía Norte, California, por favor, no se espere. Llame el nuevo teléfono que ven en la pantalla o llame para hacer una cita inmediatamente al 1-800-530-1800. Recuerden, yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista aquí en el área de la Bahía Norte, California. De haber sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, hay ciertos condados que tienen divisiones especiales para personas que son veteranos. Por ejemplo, en el condado de San Francisco, solo para dar un ejemplo, tienen una cosa que se llama Veterans Court. Y ahí muchas veces si hay veteranos que han tenido cierto trauma mental y han cometido un delito porque, pues, no estaban bien en sus sesos. Muchas veces tienen programas donde tienen que tomar unas clases, tienen que asistir a audiencias de reporte de progreso y hasta le pueden retirar los cargos. O sea, existen cortes especiales para los veteranos en ciertos condados, no todos los condados. Pero después de que una persona es encontrada culpable de un delito, no hay ningún servicio separado para ellos. Ok. Sí, yo lo que quería saber es si hay como unos abogados para limpiar al espancho. No, limpieza de la convicción penal es algo que nuestra oficina puede hacer, pero eso no es diferente a un veterano versus una persona que no es veterano. Oh, ok. Ok, señora. Gracias. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.